¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la dejo de pensar, ella es mi debilidad Me encantaría poder besarla y acariciar su piel Despertar de madrugada en su cama Dame la oportunidad de sentir tu calor De tenerte en mi cama, de hacerte amor Y cuando es triste, darte mi cariño Hasta hacerte reír No sé si se dio cuenta de que muero en su ausencia Y que la necesito muy cerca de mí Y cuando me mira, mi mente maquina Y todo mi cuerpo se altera Además, quisiera poder besarla Y acariciar su piel Despertar de madrugada en su cama Dame la oportunidad de sentir tu calor De tenerte en mi cama, de hacerte amor Y cuando es triste, darte mi cariño Hasta hacerte reír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!